hola qué tal amigos del club cómo están un gusto estar con ustedes y con sofía sofía ya es diciembre cosa ya ya se acabó terminaste tus celebraciones por fin sí pero ahora ya vienen las de diciembre entonces ya seguimos seguimos en el feste seguimos qué tema no sea distancia pero seguimos creo que lo practicamos la vez pasada pero tú imaginabas que tu cumpleaños iba a ser en pandemia y la navidad también veamos el tuyo por zoom ojalá bueno ya hablaremos de eso porque hay una ventana de oportunidad para que las cosas cambien justo justo se acaba de abrir uno de los temas oye sofía pues en el primer tema esta semana se cumplieron dos años de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador y la verdad que complicado porque yo estuve revisando datos a pesar y eso lo platicaremos de la popularidad que nadie llega que tenga el presidente y de este ferviente amor de mucha gente hacia el presidente pues es muy complicado hacer un balance positivo de su gobierno después de dos años sí porque la gente al final lo quiere no eso se se bueno lo vimos en las encuestas en este porcentaje que tiene de aceptación importante salió en reforma no uno de los diarios en donde bueno el presidente ha tenido cierta ahora sí dijo ponga la primera de reforma y en el financiero en estas dos y además en otras encuestas no parametría también salió en en con vaya hubo varias encuestas que así lo dieron a conocer sin embargo bueno pues lo que sí es claro es que la gente también ve que no se siente mejor no por lo menos en materia económica en seguridad en estos temas pendientes que todavía no se han visto como un gran cambio no en lo que va de la administración de andrés manuel lópez obrador es donde hay bueno está esta disyuntiva no por un lado él tiene una gran aceptación pero cuando te vas a estos temas baja baja no la aceptación pero sí la percepción que hay sobre sobre bueno pues el trabajo que se ha hecho en estos temas creo que la mayoría de los temas que tocó el presidente en su segundo informe pues eran los temas que ya íbamos escuchando cada mañanera sin embargo bueno en esta ocasión lo vimos muchísimo más tranquilo incluso abierto a las diferencias abierto a esta posibilidad que a él en sus mañaneras no le gustan ahora lo vimos y bueno pues dijo que ya casi cumple estos 100 estos 100 compromisos a los que él dijo 97 de los 100 compromisos que él iba a hacer con los mexicanos bueno pues ya ya los cumplió sin embargo bueno pues creo que hay muchísimos pendientes no todavía yo veo dos realidades no por un lado hablando en positivo si se puede llamar así lo que de lo que él hace pues es esta comunicación sumamente eficiente que sigue haciendo o sea nosotros a lo mejor analizando no podemos pensar que no es eficiente pero claro que es eficiente en la comunicación insistente a un grupo en particular de la sociedad no que tiene que ver con el mayor la mayor parte de la población en donde ellos están muy contentos con su trabajo muy contentos con su discurso sigue siendo eficiente el tema del combate a la corrupción de primero los pobres más allá de los datos y de que esa parte nadie se pone a revisar a nadie de agroso modo de la población de que le funciona le funciona pero mucho no no eso que tú dices esta parte en donde dice primero los pobres y justamente los recursos que están llegando directamente a esta población no en donde bueno antes se hacían a partir de programas y ahora llegan directo a la población y le dan estos recursos en efectivo si bien esto ha sido yo creo que un gran logro lo digo entre comillas porque bueno pues lo ha sido para él no porque esto significa una buena calificación que él tiene creo que les ha faltado justamente transparentar los procesos y la forma en la que están dando estos recursos millonarios porque todo la mayor parte del presupuesto se va a los programas sociales y esta parte si bien ahora los que antes no tenían acceso a ese tipo de recursos ahora lo tienen de manera directa no y bueno pues les dan estas tarjetas tal cual yo entonces veo esa parte muy positiva para él acompañada de una oposición pues de papel no una oposición existente que no han podido unos presidentes de los partidos que la verdad si alguien hizo una encuesta nacional nadie sabría quién es ninguno de los dos principales partidos me refiero mucho menos movimiento ciudadano entonces yo sí creo que si habría que reconocerle algo desde fuera porque no es un logro de gobierno es la capacidad que tiene y que sigue teniendo lópez obrador para seguir encantando este gran público que lo ve como alguien diferente no me parece que hace falta como ciudadanía pues una responsabilidad en ver realmente si hemos mejorado uno en rubros o si simplemente es una empatía con él porque representa a lo mejor visualmente otro análisis sería si lo representa realmente en los hechos como gobierno es decir si se fue la corrupción de este gobierno si dejó de haber contratos cosa que no es cierto pero él sí visualmente representa el antítesis de lo que los otros políticos para la gente me refiero se eran no o sea esta antítesis del pri esta antítesis a lo mejor del pan él lo representa y es su gran éxito por otro lado pues la realidad no la realidad de los análisis de los expertos estuve viendo pues esta gran gama de analistas desde si desde pues sitios mucho más cercanos al presidente hasta los más críticos y todos coinciden de que realmente el avance ha sido muy poco no que está hay una gran preocupación por el tema del manejo de la pandemia por el tema económico por el tema de la seguridad por el tema de la transparencia de los recursos por el tema del combate a la corrupción entonces me parece que para cerrar vemos dos mundos no un mundo en donde la gente de a pie está muy contenta con el presidente por lo que es el presidente por lo que dice el presidente y por otro lado la gente que hace análisis incluso los que son en algún momento más cercanos a él preocupados gente del gabinete y ahorita pasaremos a él que ha trabajado con él que está preocupada por lo que está haciendo y bueno pues y los que son críticos de la manera normal críticos entonces son dos mundos y sí finalmente yo nada más diría que si hay así como hay esta esfera no que sí por supuesto lo quiere y confía todavía en que pueden cambiar las cosas también hay tres grandes esferas que yo veo aquí a bote pronto es una así las mujeres no que no ha podido combatir esta violencia que hay por parte de los feminicidios y demás que bueno le ha costado mucho trabajo reconocerlo incluso la última declaración exacto no que dice que lo mismo y feminicidio los familiares víctimas de desaparecidos y de violencia no en este país donde tampoco han sido atendidos de la manera en la que se esperaba y por otro lado pues la parte empresarial no en donde no no se ha sentido como apoyada o acuijada en medio de esta crisis que se vive no sólo en méxico sí hay que decirlo en el mundo pero son estas tres partes que no ha podido seguridad economía y mujeres no las que no han podido pasando por el drama de la pandemia que no es un tema sólo de méxico pero que también creo que es muy cuestionable apenas la bmc emitió algunas recomendaciones y a pregunta expresa de un reportero de proceso pero sí muy claro que no se están siguiendo así es oye pues es un otro tema que tiene que ver con esto yo lo quiero ligar justo a no es una preocupación de la gente opositora a lópez orador no la salida de alfonso rombo que es el tema central de este segundo tema pero también acompañado de carlos urzúa que fue nada más ni nada menos que su secretario de hacienda que ha sido también crítico al presidente y del extitular de para el pueblo lo robado y te recuerdo recuerdo el nombre si no aparecerá ahí en pantalla que también era muy cercano al presidente y que también dice yo me voy de aquí porque la corrupción está aquí adentro jayme jesús bueno en donde bueno gente que trabaja con él ahora alfonso rombo recién recién con su reciente renuncia pues que está preocupada por lo que está pasando entonces creo que no podemos tapar el sol con un dedo creo que hay deficiencias cuando salen desde dentro las tendríamos que ver con mayor atención además también hay que mencionar jayme cardemas ahí se mencionaba muchísimo no la primera vez que ya se le había presentado la renuncia no por parte de rumbo al presidente ya tenía varios bueno dos veces por lo menos que se le había puesto en la mesa y el presidente no lo había aceptado se estiraba la liga porque bueno él era este enlace directo con los empresarios en donde yo también creo que hubo un desgaste brutal no porque finalmente no se cumplieron los acuerdos que se hicieron desde campaña empezando por el aeropuerto y la cancelación que se hizo con el aeropuerto de tezcoco en donde a pesar de las promesas de que no se iba a cancelar por parte de rombo finalmente se canceló no entonces basta recordar ese inicio no de administración por lo menos de alfonso rombo pues claro que lo que seguía era más complicado sin embargo los empresarios y ya no te acuerdas en esta reunión en reuniones que ha habido ahora con el tema del outsourcing vaya se desgastó y no es lo mismo estar del otro lado que está detrás de un escritorio como funcionario federal y por supuesto que esto no le vino nada bien a rombo por eso ya le urgía regresar del otro lado regresar ya no a su tierra ya monterrey y bueno puede seguir con estos hilos empresariales sin embargo bueno pues el presidente pues ahora será quien controle la relación porque pues no no veo a nadie más no que esté como con esta posibilidad encantado con él no encantado con el presidente él era un gran enlace con los empresarios alfonso robó un empresario importante justamente de monterrey y lo otro que comento y ya para concluir y un poco insistiendo creo que los cambios en los gabinetes siempre se dan desde el primer año hay ajustes se puede dar por distintas razones desde cuestiones políticas como alfonso durazo que se va con un gran pendiente pero se va a buscar la gubernatura de sonora pero sí de verdad hay que leer las cosas sin pasiones con mucha atención muy finamente porque se va sobre todo jaime cárdenas y carlos ursúa en su momento son fueron personas sumamente cercanas al presidente de muchísima confianza con el presidente y entonces cuando estos personajes tienen focos rojos y dicen hay que leer los últimos textos de carlos ursúa y la renuncia del propio jaime cárdenas de hay un problema dentro y lo tenemos que reconocer no podemos tapar el sol con un dedo y creo que cuando tienes la capacidad de poder ver más allá de esta empatía que el presidente tenga es donde podamos a poder encontrar realmente un balance entre lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer así es veremos que sigue ahora en este enlace no con los empresarios con los empresarios oye pues en el último tema y algo que nos tomó un poco por sorpresa a nivel mundial pero que es una buena noticia es esta vacuna de pfizer que en inglaterra en reino unido dijeron ya está aprobada y vamos a empezar a vacunar el lunes este lunes empieza ya la vacunación de pfizer y de hecho no sé si te acuerdas sector que la más prometedora justo en el reino unido era la de astrazeneca porque la universidad de oxford fue quien junto con este laboratorio estaban haciendo toda esta esta vacuna que tanto prometía al planeta sin embargo bueno pues a pesar de eso parece que astrazeneca está en pausa está haciendo una nueva prueba no para salir bien y quien ya sale con licencia y absolutamente todo lo que se requiere es pfizer y pues ya empieza la vacunación como dices esto es pues un respiro para el planeta no un respiro porque ya lo habíamos platicado y no solo nosotros sin ser expertos pero platicado con otras personas que pensamos que a lo mejor en el primer trimestre empezarían las vacunaciones de esto también hay que tener muy claro esta vacuna pues primero va a estar a las autoridades de salud no a todos los relacionados con los temas de salud después tendrán que definir los grupos prioritarios a los cuales tener que vacunar y probablemente si estemos hablando de una vacunación a nivel mundial para el primer semestre del siguiente año a lo mejor el primer trimestre si las cosas van bien para la población más vulnerable para la población más vulnerable pero al menos ya es una ventana no nosotros pensamos que a lo mejor hasta final de año se llegó a decir tú tuviste una entrevista me parece en algún momento que decía a lo mejor vamos a votar el valor hablaban de la de si determinar el año el 21 ya con el total de la vacunación no porque bueno pues también por ejemplo pfizer dice que por lo menos hasta diciembre es a este mes a fin de año puede producir como 50 mil vacunas algo así no es un número muy grande creo que más pero pues bueno la población mundial cuántos somos miles de millones 50 millones haga por ahora sí correcto y nada más y lo platicamos antes de esto no 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 pensar que la vacuna va a permitir que hagamos la vida normal tú deseas un dato que parece que no quiere decir que no puedas contagiar sino tú te ahora sí que te vacunas no justamente es un placebo para 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 controlar digamos la enfermedad en uno pero vaya el tema de los cubrebocas va a seguir el tema de la sana distancia va a seguir el tema de esta comunicación a distancia tanto en las escuelas como en los trabajos va a seguir en la vida cambió ayer esto no va a ser igual nunca 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 así es o sea aunque tú te vacunes sector si por alguna razón tú tienes el virus pero que no te pasa nada porque estás este vacunado tú puedes contagiar alguien más no que no esté vacunado vaya todavía falta un muy buen tiempo para que todo más o menos sea diferente a lo que estamos viviendo ahora en esta nueva normalidad como tanto dice pero buena noticia al final del día si mejor tener la vacuna de la manera que además es un país pues que no creo que se haya aventurado a lo de rusia todo el mundo lo veía con y lo ve todavía porque nadie sabe cómo se hizo esta vacuna analizaba el proceso de rusia es muy 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 trompesco muy mediático y a pesar de que el primer ministro de inglaterra también es un personaje boris johnson este también alrededor de una nación tan importante creo que no se hubieran aventurado a probar una vacuna sin ciertas posibilidades de éxito así es así que bueno pues es una buena noticia para la humanidad este pues hay que ver primero no o sea primero veamos cómo está todo yo creo que sí pero no sabe yo si no voy a tú si te vas a vacunar si no pues al final uno tiene que hacerlo no es una forma literal de sobrevivencia sobre todo en esta época no hay forma pues sofía sigue celebrando ahora diciembre siempre y ya veremos que no veremos cómo llega tu cumple muchas gracias a todos nos vemos sofía muy bien